Muy buen día para todos. ¿Cómo les está yendo el día? Pues yo aquí sigo de viaje, mi mami y mi hermana recuperándose por la gracia de Dios. Y pues aquí vamos, siempre en la lucha, unidos en oración. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo para que nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, regálanos tu gracia para que siempre creamos y confiemos en tu amor y misericordia por nosotros. Gracias Señor por la vida que nos das. Te ofrecemos esta oración por todos los enfermos en todas partes que sufren en cuerpo, mente y alma. En particular por los de nuestras familias y quienes se han encomendado a nuestras oraciones. Yo te ofrezco mi oración por la salud física, mental y espiritual de mis padres, por la de mi esposo, mi hermana, por Conrad. Y por quienes están en los hospitales y que tú conoces a cada uno de ellos. Te pedimos por la conversión de todos los pecadores que somos todos, por la paz del mundo para que ya paren las guerras, por la salud y las intenciones del Papa Francisco, por la iglesia y sus servidores para que ya paren la persecución. Te pedimos también para que haya sacerdotes santos, también por las familias que atraviesan dificultades, por los presos, los que sufren, los pobres, por los que no tienen trabajo, por los ancianos, los jóvenes y los niños en todo el mundo, por los jóvenes que se alejan de la fe, por quienes pasan por depresiones y han perdido la esperanza. Te pedimos por los no nacidos y por los que nacerán este día. Por las benditas almas del purgatorio, los suicidas y por quienes van a morir este día y no están preparados para la muerte. Por las intenciones de todos nosotros, las que están anotadas aquí en el canal y las que te presentamos en este instante. Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplicamos e imploramos tu misericordia para los pecadores. Oh, sacratísimo corazón, fuente de misericordia, de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana, te pedimos luz para los pecadores. Oh, Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan las almas redimidas con tan preciosísima, santísima sangre tuya. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Virgen Reina de la Paz, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Padre Pío, ruega por nosotros. Y todos ustedes, ángeles y santos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos llegado con el rezo de la oración de la misericordia y la coronía para este día. Les deseo a todos que todos pasen una feliz tarde, que todos estén bien. No se olviden de compartir, de suscribirse si aún no lo han hecho y de darle like al video. Solo de esa manera va a llegar a todas las personas que tengan necesidad de oraciones como esta. Pongamos nuestra esperanza en el Señor y escribamos en los comentarios Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.